Rusia sentenza a la Unión Europea en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y dice Europa es el gran perdedor en el conflicto de Ucrania. Así se manifestó el representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, el cual afirmó que no solamente Ucrania había perdido con el conflicto en su tierra, sino también la mismísima Unión Europea que se había quedado ya por voluntad propia reducida a satélite de los Estados Unidos. ¿Qué tal? Es decir, para las pulgas de los europeos que históricamente se sienten en el centro del mundo, me refiero a los líderes políticos de Europa. Me refiero a Pedro Sánchez, me refiero a Olaf Scholz, me refiero a Macron, a Meloni, es decir, a los políticos de Europa que históricamente heredan este legado de sentirse el centro del mundo, de sentirse la civilización y que el mundo gira en torno a Europa, les dice Rusia, pues la verdad, con el tema de Ucrania han quedado reducidos, no solamente a meros espectadores, por el contrario, reducidos a satélite de los Estados Unidos. Además, cabe mencionar también que la tensión entre Polonia y Ucrania se ha estado agudizando porque, pues literalmente, el primer ministro de Ucrania había señalado que ese problema de que agricultores polacos estaban deteniendo, estaban bloqueando los granos ucranianos que entraban a Polonia, pues dice, ya se había extendido más allá, Polonia ha ido más lejos del tema del grano y ahora Polonia también pudiera percibirse de pronto como una amenaza a la seguridad nacional de Ucrania. Y ojo, el primer ministro de Ucrania amenaza a Polonia con tomar medidas recíprocas, como si realmente tuviera, pues literal, la sartén por el mango. Es decir, los ucranianos se van, pues se olvidan de que Europa ha sido reducida, aunque también por voluntad propia, ojo, a satélite de Estados Unidos, a literalmente un vila chichincle, y dicen los ucranianos, si los polacos no asisten a una reunión para abordar con qué bloqueo del gran ucraniano, nos reservamos el derecho de tomar medidas recíprocas. De eso hablamos también hoy, cuando el primer ministro de Ucrania, Denis Shmigal, ha señalado que la delegación de Polonia no asistió a una reunión con funcionarios ucranianos, organizada por Kiev para abordar ese problema que ya les está fastidiando a los ucranianos, el del bloqueo del grano en territorio polaco. Ofrece a los dirigentes polacos una plataforma para negociar y encontrar un compromiso, o de lo contrario, dice, Ucrania podría tomar medidas recíprocas como si estuviera, o como si estuviera realmente en condiciones de pelearse con, ni más ni menos que Polonia. Y bueno, también vamos a abordar el papel de Victoria Nuland, esta subsecretaria de los Estados Unidos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ha sido de alguna manera un factor de confrontación, un factor de choque, todo lo contrario al espíritu del Departamento de Estado, que en esencia es el arma diplomática de los Estados Unidos. Dice el presidente mexicano López Obrador que, entre otras cosas, la política se inventó para evitar la guerra o para dirimirla. Y Victoria Nuland parece que entendió al revés, que la diplomacia es la extensión de la guerra por otros medios, o incluso por los medios tradicionales. Hoy hablamos también de su devastador papel. Y por supuesto, esto que está pasando también en Francia. Agricultores franceses culpan a los pollos, así les llaman, pollos asquerosos de Ucrania, de los precios catastróficos. Esto fue lo que dijo Patrick Legras, el portavoz de la Coordinación Rural Francesa. Los precios de los alimentos en Francia se han vuelto catastróficos debido a los pollos asquerosos, dice, importados de Ucrania. Y hoy en día, si no hubiéramos aceptado voluntariamente trigo de Ucrania a 100 euros por tonelada, o pollos asquerosos durante dos años, tal vez no tendríamos precios tan catastróficos que le están haciendo perder a nuestro gremio. Mientras el sindicalista arremete contra los productos ucranianos en Francia, que dice que desestabilizan la situación en el mercado, decenas de tractores se han volcado nuevamente a las calles de París en vísperas de la inauguración de la feria agrícola, pero con un tufo de protesta. Estos desfiles han sido organizados como signo de protesta contra políticas de Macron, y el primer convoy ya lo encabeza la Coordinación Rural Francesa, mientras el segundo convoy lo organiza la Federación Nacional de Sindicatos de Operadores Agrícolas de Francia y los jóvenes agricultores, en un contexto en donde recientemente Macron se comprometía con Zelensky a seguir involucrándose en temas de guerra, pero también en temas económicos para ayudarle al aparato bélico ucraniano a enfrentar a Rusia. Pues de esto hablamos, de esto hablamos hoy con nuestro amigo Hugo Godoy, que ya se conectó directamente desde Quito, Ecuador, y que bueno, Hugo está también listo para abordar este y otros temas. Así que Hugo, bienvenido. Profe, buenas noches. Feliz fin de semana para todo el público de México y América que nos está viendo como siempre. Acá en Quito ya empezó el invierno, la fase última del fenómeno del niño, en norte del Perú también. Mucha lluvia y obviamente muchas inundaciones en la parte costa del Ecuador, norte del Perú, y también las cosas están cambiando en el sur de Colombia, por lo que creemos que serán unos dos, tres meses de lluvias intensas. Eso para mencionar de lo que está ocurriendo acá en la región, en donde está habiendo esta crisis, ¿no? Inundaciones en Ecuador, hospitales se han inundado y han tenido que sacar las termocunas como han podido. Crítico, crítico la situación. Guerra con el agua, en cambio, por acá, profe. Saludos a su señora esposa y también otra efeméride que cumplimos ya en este sábado dos años de análisis de esta operación militar especial en Ucrania que ciertamente ha puesto al mundo al revés y de eso vamos a hablar ahora. Sin duda alguna. Hugo, y bueno, aparte de lo que se está diciendo ya en los medios de comunicación, esta tremenda reprimenda que le da a la Unión Europea, ni más ni menos que Vasily Nevencia, quien es el representante permanente de Rusia ante el Consejo de Seguridad, dijo lo siguiente, sea como fuere, hoy ya es obvio que en esta guerra por poderes de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea contra Rusia a manos de los ucranianos, Ucrania está perdiendo y lo que es igual de importante, por mucho que a nuestros colegas europeos les cueste aceptar esta conclusión, es que es la única perdedora de este conflicto. La propia Unión Europea es casi la principal perdedora, de acuerdo a lo que dice este representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, quien prácticamente dice que Europa quedó reducida a mero satélite de Estados Unidos, Hugo. Esa es la hipótesis. ¿La falseas o la verificas, Hugo? En verdad que es verificable el unísono, la estructura unísona de cómo las agencias de comunicación, las agencias de inteligencia, las cancillerías de los gobiernos de la Unión Europea, sobre todo de los principales, los mercados más grandes de la Unión Europea, llámese empezando Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica y otros países más, han sucumbido ante la estrategia de la coordinación desde Washington de lo que se debe y no se debe hacer y con la esperanza, creo yo, de que de alguna manera Estados Unidos pueda pagar las cuentas de la factura de la seguridad de estos países, ¿no? Creo que vieron con envidia lo que pasaba en Oriente con el tema de Arabia Saudita, Qatar y otros países. Y claro, esta especie de simbiosis de semi perro guardián, semi guerrero, y yo dejaré que tú me lleves por el camino también de las decisiones políticas internacionales y que me ayudes también a ganar en las negociaciones internacionales de energía, etcétera, etcétera. Pero en verdad, creo que fue Kissinger el que dijo en su momento que Estados Unidos, que bueno, como enemigo de Estados Unidos era peligroso, pero era más peligroso todavía para sus propios amigos. Y en verdad, estamos viendo que los países, como bien dice este embajador delegado, que ya lleva varios años aguantando en Washington, perdón, en Nueva York, ahí en la sede de las Naciones Unidas, él y su jefe, el canciller Lavrov, son dos personajes que han aguantado unas batallas comunicacionales tremendísimas, ha tenido en montón de ocasiones que escuchar insultos, ofensas y una serie de estrategias para desubicarlo, desencajarlo, pero el hombre nunca ha usado la voz. Yo creo que la academia de diplomacia que tienen los rusos es una carrera, es una escuela muy profesional, muy bien direccionada, son profesionales a carta cabal. Yo personalmente creo que en toda la crisis y la presión fuerte que han tenido este caballero, como también Lavrov, no desentonan, siempre cumplen el papel y saben en qué momento tomar las decisiones y también decir con datos duros las cosas, ¿no? Y datos duros, fácil y sencillos, están comprando gas caro de Estados Unidos, gas licuado, impuesto con precios desde Estados Unidos, rescatando la industria gasífera del enquisto, ¿no? De Estados Unidos le salió muy bien el negocio a Estados Unidos, le imponen también a quién tienen que comprarle gas, en este caso Qatar, de la misma forma también en política internacional ellos no pueden tomar decisiones, veamos el ejemplo de España en esta crisis que en meses pasados aquí también hablamos, Argelia y también el tema de Marruecos y cómo Estados Unidos decidió qué hacer y Sánchez dijo, el jefe decide y así ha sido, ¿no? Entonces estos países han perdido soberanía con el objeto de tener que no pagar las cuentas de seguridad y armamento, pero creo yo que la verdad es que si bien es cierto, le salió bien, vieron que salió bien el fenómeno destrucción de la Unión Soviética y el segundo fenómeno terrible que fue la destrucción de Yugoslavia, pensaron que las siguientes fases iban a ser también muy positivas, ¿no? para Europa, pero, la occidental me refiero, pero yo creo que fue escalando la situación hasta que se encontraron con un bloque sólido y consolidado, el de Rusia y China con la India, que es la base, la estructura neurálgica de los BRICS, y que ya no pudieron avanzar más, ¿no? En estas ideas locas, me refiero a las primaveras árabes, que después se iban a convertir en las primaveras asiáticas, no se dio, y creo yo que se chocaron contra un muro y están sufriendo las consecuencias de haberse roto los dientes. Oye, Hugo, y lo dice el representante ruso ante Naciones Unidas, Nevencia, dice, las pérdidas directas solo de Alemania, que se considera la locomotora de la Unión Europea, pues debido a las sanciones antirrusas, que se supone que debieran haber afectado a Rusia, por órdenes de Estados Unidos, dice, las pérdidas alemanas ascienden a 200 mil millones de dólares, y pregunta, Nevencia, ¿cuál es exactamente el interés europeo en este asunto, si hasta ahorita solo han tenido puras pérdidas? También este señor, representante de Rusia ante Naciones Unidas, allá en Nueva York, llamó la atención sobre la creciente dependencia de países europeos respecto de Estados Unidos, que tú bien lo señalas en cuestiones energéticas, y dice, ahora, en lugar de asociación estratégica y proyectos económicos conjuntos rentables, pintan a Rusia como un enemigo, y se disparan en el pie, liberándose, supuestamente, de la dependencia energética de Rusia, pero cayendo en una dependencia energética aún más severa con Estados Unidos. Dice, además, hoy no solo Ucrania, sino toda Europa, corre el riesgo de convertirse de nuevo en un trampolín para la confrontación militar, a la que se le arrastra constantemente desde el otro lado del océano, refiriendo a Estados Unidos. Pregunta, ¿necesita esto la población de Europa? Me gustaría creer que no. Y es que, Hugo, tres países europillos han estado haciendo cierta trampa para meter a Ucrania a la OTAN sin meterla. Francia, Reino Unido y Alemania han firmado acuerdos bilaterales de cooperación militar y de seguridad con Ucrania. ¿Qué significa esto? ¿Qué si Ucrania vuelve a ser atacada? No ahora, en otro momento, ellos, ya por ley, porque se han obligado a ello, entrarían en combate. Entonces, ya no tendrían que meterla a la Unión Europea, porque, perdón, a la OTAN, porque de forma bilateral, ellos, que son potencias nucleares, dos, que son potencias nucleares, y una que ha iniciado y se ha visto envuelta en dos guerras mundiales, Alemania, ahora dicen, entraríamos con Ucrania a combatir a cualquiera que la agreda. ¿Qué significa esto? Que si por alguna razón, Rusia en cinco años vuelve a confrontarse con Ucrania, pues estos tres europillos entrarían al quite. y dicen Nevencia, los pueblos europeos se están perdiendo, ¿necesitan de esto realmente? Y es interesante, datos duros del pasado, antes del conflicto militar especial o de esta guerra, ¿no? Aunque aquí hemos mencionado muchas veces que Ucrania era de la región euroasiática uno de los países más corruptos con una crisis de ingobernabilidad bastante fuerte que encontró la señora Nulan de la que vamos a hablar más adelante y todo el aparato de pensamiento, ¿no? RAND Corporation y otras compañías de pensar y de analizar estrategia dijeron, bueno, ahí en gobernabilidad es fácil derrocar presidentes, derroquemos presidentes, pongamos al títeres, hagamos que ahí surja una crisis que afecte a Rusia y lo lograron. Pero una cosa importante que mencionar del pasado es que desde los Urales hasta el Mediterráneo el país que tenía un ejército más grande preparado para la guerra con bastante equipo de herencia soviética era Ucrania. Ningún otro país de la Europa Occidental, como ellos se autodenominan, tenía los efectivos, por eso Ucrania ha sido un muy difícil rival para Rusia que en mi criterio es el país técnicamente más preparado para cualquier guerra. Pero ha sido un duro rival y eso también lo analizaron y lo entendían los estadounidenses, llevar cuál era el país que podía soportar un conflicto militar tan potente y tan fuerte contra Rusia sino Ucrania porque no podía ser Polonia, peor los países chiquitos que más al norte quieren o buscan beligerancia, Finlandia es imposible, o sea, no existía el país, más aún con el envejecimiento de la población europea, pero Ucrania tenía las condiciones y aún así no han logrado frenar esta condición que ya es irreversible y que como siempre hemos dicho acá ha provocado que una buena parte de la población joven de Ucrania haya desaparecido por la guerra, por muerte o por heridas o también porque han tenido que escapar de Ucrania para no tener que ir al frente a morir de manera en este caso yo creo que absurda porque como bien dice en uno de sus libros Donald Trump, al débil lo aplasto, lo presiono, lo aplasto y le saco lo que quiero pero con el fuerte yo negocio entonces en este sentido creyeron mucho tanto Europa como Ucrania creyeron mucho en las estrategias en esta estructura de ideas que Estados Unidos la CIA preparó, les entregó Stingers, les entregó Javelins, les entregó un montón de equipos y dijeron no se preocupen con la guerra de guerrillas vamos a vencerlos, los vencimos en Afganistán y también lo vamos a hacer aquí en Ucrania pero las condiciones no eran las mismas de Afganistán ni tampoco me refiero a lo montañoso etcétera y en segundo plano tampoco es la Unión Soviética que ahora está peleando se han utilizado distintos tipos de estrategias hasta la guerra privada con Wagner o sea ¿quién no ha hecho Rusia en la adaptación y en los tiempos para poder manejar este conflicto e irle teniendo ventajas a toda la OTAN en esta guerra de desangramiento y luego con lo que usted menciona profe otro golpe y tiro en el pie que como bien dice el embajador de Rusia de la Federación Rusa para las Naciones Unidas el tema del grano ucraniano ellos han dicho bueno está bien ¿cómo paga Ucrania sus deudas? ¿cómo podemos ayudar a que Ucrania se levante? bueno Ucrania es un gran granero aceptemos las frutas aceptemos el trigo de Ucrania los cereales pero ¿qué ocurre? la Unión Europea tiene unas restricciones tremendísimas respecto a pesticidas respecto a abonos respecto a químicos o agroquímicos que no tiene Ucrania y que obviamente hace más cara la producción en Europa que en Ucrania porque obviamente químico más barato contaminante produce destruye plagas etcétera etcétera pero eso en Europa tú no encuentras ¿no? porque hay condiciones de protección ambiental etcétera un poco más estrictas y en cambio de eso se quejan los polacos de que ¿cómo es posible de que entre grano más barato de Ucrania porque no tienen las medidas fitosanitarias que tiene la Unión Europea no tienen los inspectores no pasan un montón de pruebas simplemente entra tal cual y ese grano que no está que es producido de una forma más barata obviamente está destruyendo a los países que se habían adaptado en toda la repartición de la producción para alimentar Europa los del Este sobre todo de la Unión Europea en proveer de granos proveer de papas de estos alimentos a Francia Alemania que era el mercado caro ¿no? y que ahora en cambio están viendo perdidas sus negocios porque tiene preferencia al grano ucraniano o la producción ucraniana que al fin y al cabo está llevando a la quiebra a agricultores en Polonia y también en Alemania y también en Francia y también en España y también en Portugal o sea para dorar la píldora ¿no? o sea para cumplir con el pastel no analizaron o sea estamos hablando aquí de Profe de Rey y Hugo Godoy y nosotros vemos estas cosas pero estas personas ganan miles de dólares tienen universidades tienen institutos de pensamiento y de estrategia contratan a personas que cobran 100 mil dólares la hora y no vieron esto no entendieron que podía darse esta condición la verdad pensaron demasiado positivo dijeron vamos a ganar y punto no hay otra opción y la verdad nunca tuvieron en consideración el momento de la derrota y que al final la guerra de larga duración le iba a beneficiar a Rusia y no a ellos nosotros habíamos estado señalando también que Europa como bloque tenía la oportunidad de ser el cuarto pilar de la siguiente etapa hegemónica Rusia en un lado China en otro lado Estados Unidos y Europa pero hoy Nevencia le dijo algo muy fuerte a los europillos les dijo quedaron reducidos a meros satélites de Estados Unidos y Victoria Nuland ha jugado un papel determinante Hugo qué apreciación tiene sobre ella últimamente he estado conversando yo no a ver cuando pasaba lo del Eru Maidán lo del 2014 estas manifestaciones en el centro de Kiev pues yo estaba trabajando como empleado y no no estaba enfocado en los temas de Europa del Este etcétera etcétera pero últimamente la información que con la que hemos conversado con la que me he estado topando a mí esta inversión y este trabajo de lo que estamos hablando ahora de cómo identificaron en Ucrania una posibilidad una oportunidad cómo obtuvieron dinero de Estados Unidos o sea del pueblo norteamericano que podía servir para escuelas para colegios para hospitales para jubilados o lo que sea prefirieron invertir mucho dinero en desestabilizar ese país en provocar que la población justamente haciendo una estructura comunicacional a lo que yo me dedico pero ya de manera sin conciencia adaptaron el pensamiento antirruso y algo terrible algo terrible en lo que Victoria Nuland podría estar involucrada o la Cienci es esto de los francotiradores de los que nunca se supieron de dónde venían quiénes eran pero que las investigaciones de todas partes mencionan y dicen que quienes dispararon a los manifestantes no eran realmente los del gobierno sino que eran eran infiltraciones personas infiltradas que conocemos en manifestaciones yo he estado con cámara en mano o con dirigentes políticos caminando en manifestaciones y tú sabes que hay infiltrados del poder que se disfrazan como también personajes también civiles pero que están allí para sabotear para provocar violencia para ensuciar el proceso democrático de la manifestación digámoslo de esta manera y ya posicionar personajes para que le disparen a la población para que después se le culpe al gobierno de Turdo que ese gobierno de Turdo caiga se ha obligado por la Unión Europea a caer a ser derrocado luego poner a un fabricante de chocolates que lo pusieron allí porque era el hombre que yo lo veo como el Guillermo Lazo del momento o Eleni Moreno el hombre que estaba allí porque no tenía nada que perder y todo que ganar e hizo todo lo que tenían que hacer a través de estos personajes como la señora Nulan que por cierto en estos últimos años se ha envejecido muchísimo no parece de la edad que ella tiene pero tanto cargará en sí que la verdad la energía yo pienso que ha de ser muy fuerte allí porque provocar este conflicto militar ya tenían experiencia obviamente en las primaveras árabes pero el trabajo del cual ella es galardonada y premiada en Estados Unidos de provocar la guerra de provocar que Rusia se involucre en una guerra directamente con un país hermano claro ella se siente victoriosa de aquello pero tuvo que manipular a la población civil incluyendo también el asesinato de civiles inocentes que no sabían cómo estaban siendo manipulados y cómo era que se trabajaba de esta manera y claro cuando logra derrocar al presidente y poner y decidir y Europa quería poner un presidente específico no la dijo y no voy a repetir las palabras que están en YouTube todos pueden buscarla en Twitter o en Internet en cualquier forma pueden encontrar lo que ella dijo ¿no? Al carajo con Europa nosotros tenemos nuestro hombre y lo vamos a poner ahí o nuestro como dijo Kissinger también cuando trabajó con el presidente Nixon puede ser un malnacido pero es nuestro malnacido ¿no? hablando de Pinochet entonces ella tenía esa misma política que se repite pusieron a quien pusieron y luego y luego en la estrategia pusieron a este personaje a este actor no voy a decir nombres por el tema de la censura en redes pero que al fin y al cabo el como le dice el profe bueno Chilinsky le puso para poder mencionar al actual presidente que también fue escogido y puesto en el cargo ¿no? desde Netflix es una cosa brutal ¿no? desde Netflix hasta ponerlo como presidente y cumplir a rajatabla un guión como un buen actor o sea cumpliendo a cabal la historia que se le planteó y llevando a este conflicto pero igual yo creo que cumplieron mucho de su función porque en parte querían que Europa se desindustrializara yo creo que los estadounidenses se entendieron y esto es algo que menciono aquí ya como análisis crítico prospectivo de esto para la clase yo considero que dentro de las de los grandes pensadores de la política estadounidense se entendieron hace unos 20 o 30 años que el siglo 21 usted lo empezó ¿no? para esto de los pilares del siglo 21 cuáles serían las grandes potencias yo creo que los grandes pensadores de Estados Unidos cayeron en conclusión de que el mundo estaba ya tripolar de que China era imparable de que ellos tenían que mantenerse en el camino y que estaba después Rusia y la India pero había un actor habían otros actores que había que hacerlos caer para que Estados Unidos se mantenga arriba y ese actor más fácil de hacer caer obviamente es Europa y yo creo que han saboteado a la Europa industrial para no tenerla como competencia porque sabían que era imposible detener lo que ya era China y lo que será China durante todo este siglo y obviamente es imposible milenariamente hablando hacer caer a Rusia ex Unión Soviética y lo que venga después pero en cambio Europa países atomizados pequeños divididos peleados entre sí con discrepancias de hecho hay discrepancias entre Francia España Alemania aún es frágil la Unión Europea en sí como comunidad de naciones y ellos vieron también analizando haciendo este foda de habilidades y fortalezas de donde también podían ganar más y después de destruir estos países árabes fueron con Europa es una cuestión interesantísima obviamente tienen el conflicto con China y también con Rusia pero ellos saben que el mundo ya era tripolar tripolar significa que Europa no estaba allí en ese campo y había que incluso darle un puntapié o una empujadita para que en mercados internacionales ya no sea competencia en la fabricación de acero en los automóviles en la tecnología ojo con lo que voy a decir para terminar esto Europa y a mí me critican a veces estos comentarios Rusia tiene redes sociales propias y sistemas de intercomunicación telecomunicaciones satélites hasta tiene un GPS propio China lo propio hasta la India tiene propias estructuras de intercambio comercial y financiero Europa no tiene Europa no tiene Europa no siquiera tiene una red social europea ahí ustedes pueden darse cuenta cómo es que han trabajado para hacerlo dependiente a más de 500 millones de personas a través de estos personajes puestos a dedo como esta señora von der Leyen que se lanza que quiso ser también la secretaria la directora de la de la de la OTAN y ahora se lanza nuevamente para ser reelecta ¿no? en la en la Unión Europea pero no creo que gane aunque le conviene mucho a Estados Unidos que vuelva a ser electa ¿no? como alta comisionada pero de verdad ha sido hay dos movimientos Hugo dos movimientos estratégicos Ursula von der Leyen se quiere reelegir como presidenta de la Comisión Europea efectivamente pero el otro que va por un puesto grande es el de Países Bajos Mark Ruud o Rute justamente como secretario general de la OTAN hace un lado a Jens Stoltenberg que está digamos si fuera un partido de fútbol en tiempos extras porque Jens Stoltenberg ya no tendría que estar acá pero entonces tienes a dos personajes completamente antirrusos totalmente subordinados a Estados Unidos entregadísimos a Biden y se configuran para insistir en caer y en seguir desindustrializándote y mira Hugo no es poca cosa lo que vamos a señalar ya los mismos agricultores franceses nuevamente salen a decir estamos enojadísimos porque el gobierno de Francia le está dando más apoyo a Ucrania que a los propios pues agricultores franceses franceses y dicen esto que los malditos pollos o asquerosos pollos de Ucrania son la razón principal de los catastróficos precios que se están llevando a cabo en el mercado francés entonces imagínate tienes por un lado a Polonia cerrándoles el espacio bloqueándoles el ingreso a los granos ucranianos y luego tienes a un Zelensky enojado con los polacos diciéndoles oigan dejen pasar nuestros carros dejen pasar nuestros productos dándoles órdenes sin ser parte de la Unión Europea Zelensky criticando a diestra y siniestra a todo aquel que osa oponerse a sus propias condiciones ventajosas y los europillos cediendo en eso entonces el primer ministro de Ucrania incluso ya ha amenazado a Polonia en que si no dejan entrar sus granos a territorio polaco será un tema de seguridad nacional para Ucrania y Ucrania tomará eso como una amenaza y entonces actuará en consecuencia como lo crea conveniente o sea Hugo de una arrogancia tremenda es decir los han mimado tanto que ahora se sienten con el derecho natural de ponerse el tú por tú con Francia con Alemania y con todo aquel que no le dé todas las ventajas que Ucrania requiera a costa de sus propias poblaciones Hugo y compaginando esa historia con un país pequeño porque estamos hablando por ejemplo de Países Bajos un país desarrollado respecto a la industria agroindustrial muy técnico con universidades muy buenas en eso comparamos el ejemplo de un país agrícola que es Ecuador y que también se le exigió se le impuso la norma de entregar armamento a Ucrania para ser socio para apoyar también y posiblemente después también a recibir las importaciones ucranianas pero iba a destruir al país que está también en crisis en este momento como muchos países del mundo y decidió el gobierno quedar como payasos literal como payasos internacionalmente en los acuerdos internacionales uno tiene que cumplir la palabra si no no van a confiar en ti nunca más y o no te van a tomar en cuenta para relaciones bilaterales o colaterales pero el asunto es que la presión que debe estar sintiendo el gobierno de Francia el gobierno de España también que también tiene la misma crisis por también lo que tiene las importaciones que está recibiendo por otro lado por Marruecos que también presiona mucho a los agricultores españoles europeos en general está haciendo que obviamente las imposiciones desde la desde el Olimpo del poder en la Unión Europea ¿no? Von der Leyen y todo toda la estructura y el aparato de la Unión Europea imponiendo exigiendo veamos lo que le pasó a otro país también europeo que no quiso ceder ante estas condiciones y no le prestaron el dinero porque ojo con lo que estoy diciendo en este momento Europa hace tiempo que está en una crisis financiera de la cual no ha salido desde el 2008 y han maquillado su aparente estatus de desarrollo de crecimiento a través de lo que el Banco Central de Europa les entrega ¿no? con estos recovery funds o fondos de recuperación o como se llame pero muchos de estos países en especial España hace mucho tiempo que están en decrecimiento o sea están en crisis y se ha maquillado esto con estos financiamientos ahora ¿quién decide estos financiamientos? son estos tecnócratas puestos a dedo que a través del financiamiento la verdad la población europea yo estoy viendo en el chat que dice la gente ¿pero por qué no se revelan? se están revelando o sea el pueblo se está revelando primero empieza con los agricultores que es la base primordial de la alimentación recordemos la revolución francesa ¿no? la reina Antonieta dice ah no pueden comer pan pues entonces coman pasteles viene desde lo básico desde la harina desde el trigo desde el arroz desde el pan si no hay eso el hambre lleva a la gente a la calle a protestar y los primeros que están protestando obviamente son los que llevan el pan como decimos aquí en América a la mesa de todos y empieza de esta manera cuando la gente no pueda comprar cuando la gente ya se vea obligada a tener que protestar entonces va a haber crisis tremenda y aquí mismo en el club de los desvelados hemos hablado de las manifestaciones agresivas del año pasado en París entonces que se quemaban autos tiendas kioscos y tantas cosas por el estilo y están jugando demasiado con fuego pero claro ¿qué puede decir Macron? ¿qué puede decir Scholes? bueno es que no me dejan yo no estoy jugando al abogado del diablo pero ellos están como en una escala de valores ¿no? en una escala de poder y claro Borrell y Von der Leyen están arriba la presidenta del Banco Central Europea está arriba esta señora Lagarde más que todos ellos y ella es que prácticamente estadounidense entonces o británica entonces lastimosamente los países están arrinconados a través de una estructura que hubiese sido maravillosa y que ha ayudado muchísimo a que haya paz en Europa pero se la está utilizando como los malos políticos también en nuestros países utilizan las buenas leyes para destruir nuestro bienestar para hacer corrupción o lo que sea en Europa están haciendo lo mismo impidiendo que los países tengan soberanía de decisión porque vimos lo que pasó con Orban ¿no? ¿cómo lo presionaron? le dijeron no te vamos a dar dinero y te vas a morir y en la calle la gente te va a arrastrar en poco tiempo si no haces lo que decimos ¿y qué tuvo que hacer Orban? ceder y se dio rápido creo que duró menos de un año entonces y así con otros países el dinero el dinero sigamos el dinero y ahí vemos cuál es el verdadero poder detrás de todo esto y claro en el caso de Ecuador que no es parte de una organización multilateral que supongo que el gobierno de Ecuador llamó al pre gobierno de Estados Unidos tienes los 3 mil millones de dólares que me puedas subvencionar de lo que vendemos a Rusia no, no tenemos te podemos prestar 2 mil millones no, no, no adiós entonces Rusia perdóneme entonces así de fácil y sencillo a sus propios gobernantes europeos que esa es otra de las grandes derrotas y esa es otra de las características Hugo de ser satélite o sea que rompas tus propios protocolos y tus normas y tus expectativas del deber ser que tantos años te costaron construir y hacer que todos los países la reconocieran y después las rompen porque no es que Ucrania fuera autoritaria o que Ucrania se le hubiera ocurrido oponerse porque Ucrania se hubiera inventado el sistema Ucrania llegó a la Unión Europea perdón Hungría 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 llegó cuando ya el orden estaba hecho como ese mismo orden de que no había consenso para que uno vetara el presupuesto multimillonario para Ucrania como tú bien dices hicieron la vida imposible a Hungría y ahora que se la pasan ignorando sus propios agricultores dicen pues vamos a apoyar a Ucrania y si Hungría se opone vamos a establecer una medida para saltarnos el veto húngaro o sea han sido capaces Hugo de traicionar sus propios principios fundacionales y han quedado reducidos a mera caricatura y son además tan arrogantes y tan soberbios los europillos que todos los vemos a miles de kilómetros excepto ellos yo hablaba no sé si te si pudiste ver ayer el 22 de febrero de la encuesta que publica el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores que tiene sede en Berlín este think tank que analiza en 12 países la perspectiva de la población con respecto a Ucrania y ya nada más el 10% de la gente de a pie apoya a Ucrania el resto dice ya obligan a firmar la paz ya nos cansamos de esto queremos volver a la normalidad y esto nos lleva a ver que hay una gran desconexión entre el sentir de los pueblos y sus gobernantes que siguen echando para abajo todo el crisol de normas de leyes de expectativas del deber ser que habían construido y que ahora así a contentillo de Estados Unidos terminan tirándolo Hugo creo que tendrían que replantearse la estructura de la Unión Europea en cierta manera yo creo que hay muchas cosas valiosas de lo que hicieron en comienzo pero están volviéndose esclavos de la superestructura me hace pensar en el libro 1984 que tanto nos achacan a nosotros de nuestros dictadores suelos y de cualquier otro país pero que lo estamos viendo realmente en Europa y de allá surgen muchos de estos pensamientos tienes esta superestructura que dividido en tres te dicen qué pensar te dicen cómo gastar y de paso en el caso del qué pensar que ha analizado mucho este tema por lo comunicacional es solo fácil ver cómo los medios públicos de Europa manipulan completamente la información las noticias diariamente minuto a minuto en Francia en Alemania en España a tal punto de que la gente está viviendo una especie de engaño colectivo y cuando surgen estos espacios estos chispazos Tucker Carlson hablando con Vladimir Putin se enciende la opinión pública en Europa de una manera tan brutal tan agresiva que incluso piden sanciones contra Tucker Carlson en Europa no en Estados Unidos en la magnitud de lo que piden los políticos europeos contra el caso de esa entrevista entonces claro surgen otros temas como el caso Navalny etcétera etcétera para seguirle metiendo leña al fuego pero en general si uno analiza como profesional lo que vemos en las noticias diarias de lo que pasa en Ucrania en el conflicto en general y Rusia hay una manipulación continua y constante hasta el punto de que ni siquiera hablan del gobierno ruso hablan de Putin la guerra de Putin y Putin y Putin y Putin tratando de de atraer al pueblo ruso hacia su lado y no lo logran no lo van a lograr porque son pueblos son universos completamente ya distintos los que se viven ahí te quiero preguntar algo ya que abriste la caja de Pandora yo ya di en algunos medios de comunicación mi opinión al respecto pero me gustaría conocer tu opinión Joe Sleepy Biden que normalmente se la pasan de limbo cuando tiene cinco minutos de lucidez se refiere a Putin como un loco hijo de puta así con esas palabras así fue ayer que dijo históricamente yo no he visto o quizá no sé que un mandatario un jefe de estado se refiera así de a otro y Vladimir Putin dice pues claro eso confirma lo que dije que se lo dice a Pavel Zuribin cuando usted me preguntó quién era mejor para los rusos usted periodista ruso hizo una pregunta para público ruso yo le dije para nosotros los rusos Biden es de la vieja escuela es predecible pero además Putin sin perder la sonrisa y dice no me va a venir a decir Volodia porque así le dicen a todos los a todos los Vladimir en es como en México a Jesús le dicen Chuy de cariño le dicen Chuyito o a los José les dicen Pepe Pepito bueno en ruso a los Vladimires de cariño le dicen Volodia entonces dice no me van a ir a decir Biden Volodia gracias por echarme la mano y decir que yo soy el que más le conviene a Rusia es tan predecible dice Putin que ya lo había calculado y de todos sigo pensando que Biden es lo mejor que le puede pasar a Rusia o sea lo mega pendejón público con una sonrisa elegante y sin vulgarizarse pero además se pasea en estos aviones hipersónicos TU TU 160M y dices tú que son cargueros impresionantes y que tienen alta presión y dice Putin 95% de nuestra fuerza aérea nuclear está súper moderna entonces qué diferencia ¿no? de estilos y cómo el deterioro de Estados Unidos se nota de inmediato cuando el partido republicano no puede tener un mejor perfil que Trump y los demócratas no tienen un mejor perfil que Biden eso te dice mucho Hugo sí bueno para entender lo que hizo el presidente Putin habría que considerar la teoría del discurso ¿no? esto de a quién va dirigido el mensaje a quién parece que va dirigido el mensaje y qué es lo que quiere ganar el que dice entonces lo que obviamente dijo el presidente Putin cuando le entrevistó cuando le preguntaron era incomodarlo a Biden porque obviamente si Putin dice que perdón este ejemplo que él quiere que la chilindrina gane en Estados Unidos nadie va a votar por la chilindrina entonces el mensaje porque él sabe que hay mucho antirruso en Estados Unidos de los dos partidos entonces lo que él hizo simplemente fue ayudarle a Trump a que gane un poquito más de votos y claro eso al equipo de Biden si es que tiene parecería que a veces tiene lucidez y quiere ganar las elecciones por eso dijo lo que dijo también en California insultando y ofendiendo pero es desesperación saca al rival de la comodidad es como en el box que están midiéndose y midiéndose y de repente uno de los contrincantes empieza a golpearlo y incomodarlo al otro para que el otro empiece también a bajar la guardia y eso es lo que hizo Biden bajó la guardia pero claro lo que el presidente Putin hizo nuevamente es aquí va dirigido el mensaje y él habla del periodista ruso pero el mensaje era para los estadounidenses ya había abierto el camino la ventana no la ventana la carretera la abrió con Tucker Carlson y y dio el segundo golpe el segundo golpe porque Putin está en campaña electoral en Rusia pero Putin está en campaña electoral en Estados Unidos también ya estamos hablando de los de los hombres poderosos del mundo perdón Hugo el señor Putin y también y además desactivando a los cuartos de guerra demócratas que venían empezando una campaña de Putin es pro Trump Putin quiere a Trump y este viene Putin y dice ahorita que lo dice está en campaña en Rusia pero también en Estados Unidos y dice Biden es mi favorito Biden es lo mejor que le puede pasar a Rusia wow y lo que y Biden es tan tonto que o ya está muy loco o muy anciano que no jugó al mismo juego de diplomacia y de trabajar en comunicación es un es un político de más de 30 años de carrera no o sea pero ya está en su declive en su debacle yo pienso que debe ser eso ya se le olvida todo lo aprendido Putin lo que dijo fue para dañar desgastar la campaña de Biden y obviamente lo logra Biden reacciona de manera agresiva de manera soez y y tienes y tienes un don al Trump aplaudiendo tienes un don al Trump aplaudiendo porque obviamente quien llevó a la guerra son los demócratas a Rusia contra Ucrania nulan es parte del equipo parte del poder de las agencias de inteligencia que han estado cerca de los Obama de los Clinton etcétera entonces eso lo sabe al revés del derecho el presidente Putin no ellos no necesitan otro demócrata en 100 años entonces lo que hace el presidente yo creo que fue consensuado no seamos tan inocentes el periodista el momento no fue esporádico en estrategia no existen las coincidencias yo creo que ellos están en campaña en Estados Unidos y y creo que lo están golpeando a Biden y lo van a golpear más fuerte esta es la segunda lograr que tu este errores errores en tu rival es una cosa de estrategia no y claro el presidente Putin lo hace tomando en cuenta el momento tan difícil que se vive ahorita por el asunto Navalny y que Biden aprovecha de tenerla a la viuda y a la hija de la viuda y hablar de que y en Europa también ya dicen que Putin lo mandó a matar a Navalny etcétera etcétera claro en plena campaña electoral y a un mes de las elecciones en Rusia y y y tratan de aprovechar esto para para también ocultar lo que está haciendo Rusia en el terreno de la guerra que es avanzar de manera acelerada y claro viene lo de Navalny viene la viuda que llora que la señora por cierto ya tiene otra pareja pero bueno al fin y al cabo volví a recordar que tenía un esposo bueno esos temas no son personales no son importantes pero esto es esto yo lo he visto en muchos países el crear el producir estos este mesías estos héroes estos mártires es la palabra mártires y para tener un mártir necesitas una mujer una madre llorando y todo eso y manipulan a las familias como por ejemplo en el caso de Ecuador manipularon a la expareja de Villavicencio que asesinaron para que la señora sin pruebas diga que fue Rafael Correa quien la mató quien mató al tipo y el partido de Correa perdió las elecciones entonces estamos bajo estos mismos juegos la estrategia sucia de la manipulación y del uso de las personas descartables y Biden la destruyó la acabó la ensució completamente con sus palabras oeses y claro fue el pretexto para meter 500 sanciones más del día de ayer que salió Nulan a hablar de esto también medios de comunicación y la CNN ya hizo toda la estructura para mencionar las 500 sanciones más duras que ha tenido Rusia hasta ahora y todo lo demás y bla 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 pero lo que están tratando de hacer obviamente es uno ocultar la derrota monumental que significa la pérdida en la guerra perder la guerra literal con todo lo que dieron esa es la primera que eso pasó la semana pasada ya con con Avitka en segundo plano que Vladimir Putin está muy popular en las elecciones en Rusia demasiado popular y lo dijimos también aquí yo le veo muy difícil que llegue en 82% como lo que ha logrado Bukele en El Salvador y ya después de lo de Navalny usted me dijo tenga en cuenta que Putin es fuerte y a lo mejor logra el 85% pero le están usando mucho la estrategia probablemente gane con un 70 75% del padrón electoral pero que ya es demasiado pero para un cuarto gobierno pero en todo caso están peleando para que él no gane no llegue y para crear nuevos navales también en Rusia y también provocar de alguna manera que Rusia se mantenga más separada de los países que han sido sus aliados porque obviamente Rusia ha logrado esto no sola nadie logra ningún éxito en la vida solo y en el caso de Rusia obviamente si no existiera China y la India definitivamente hubiese sido un camino mucho más difícil para Rusia pero eso es lo maravilloso de la multipolaridad del mundo actual ¿no? Y además eso te habla del oficio político de un tipo como Putin es decir porque es cierto ahí estaba en Rusia ahí estaba en China pero sin los buenos oficios sin ofrecer algo a cambio porque tampoco son hermanas de la caridad un chino nunca te da nada así nomás siempre era algo a cambio con ganancia y los indios pues igual entonces claro ahí estaban fuertes estaban en su momento emergente pero Rusia tuvo que desplegar una política de buenos oficios para que también aquellos sintieran el incentivo de su ganancia propia como descuentazos garantizar su seguridad energética pero además con descuentazos que les hizo Rusia Rusia con eso se libraba también del pues del férreo ataque a la yugular que hacen con sus sanciones y como dice el de Washington Post mira tú y yo no sabemos nada nos equivocamos el arma secreta de Ucrania es el arte y el de Washington Post dice Estados Unidos ante el fracaso de las sanciones mira lo dice con la economía rusa lejos del colapso dice de Washington Post Estados Unidos opta por un castigo más duro Rusia ha sobrevivido a los esfuerzos estadounidenses y europeos por paralizar su economía aumentando el gasto en defensa y encontrando nuevos clientes y proveedores en Asia lo que decías sin embargo también se debe a los buenos oficios y eso es lo que le ha faltado a Estados Unidos y eso es lo que le ha faltado completamente a Europa y por eso es el gran perdedor de este conflicto reducido a satélite de Estados Unidos en pleno proceso de desindustrialización con la ley de reducción de la inflación que aprobó Estados Unidos el año pasado y bueno pues también con la dependencia porque sale Úrsula von der Leyen con su banderita yay estamos saliendo de la dependencia de Rusia energética ajá pero caes en otra peor la que te ha abandonado cuando más lo necesitas y la que te sigue debilitando permanentemente que es la de Estados Unidos todos lo vemos Hugo a kilómetros de distancia excepto ellos son tan arrogantes los europillos que no se dan cuenta que son el hazme reír en este mismo momento de las relaciones internacionales Hugo ¿con qué cerramos? que lastimosamente el problema de sus dirigentes y políticos es que no ven el error donde debería estar y ahora también le están echando la culpa a los migrantes sean de Marruecos sean sirios sean libios sean argelios sean latinoamericanos pero nunca ven el error en sí mismos ¿no? y ese es la grave el grave error que comete Europa en este eurocentrismo ¿no? de no reconocer sus equivocaciones que lastimosamente provocan la muerte de muchas personas en el mundo en el pasado ahora la crisis es interna la crisis es local y veremos revoluciones muy graves y fuertes que lastimosamente podrían tumbar o echar al piso algo que en mi criterio fue un gran logro un gran éxito para esa región del mundo que es la Unión Europea me apena mucho pero nadie está satisfecho en el fondo con lo que ha significado la Unión Europea sobre todo los países que eran más industrializados antes que eran más soberanos antes de la Unión Italia, Alemania y obviamente Francia el Reino Unido como manipula y sabe de todas estas cosas se liberó de eso con pretextos y ya no es parte de la UE pero en el caso de los otros países la cosa va a ser muy dura porque si no se toman medidas si no se toma el remedio antes de que la enfermedad se vuelva cáncer se va a volver cáncer y lastimosamente están yendo directito hacia el hoyo y no veo y si Von der Leyen se reelige y si tenemos en este año elecciones de ultraderecha que el fascismo haciendo un análisis fácil de lo que está pasando en Europa estamos viendo un resurgimiento de pensamiento fascista muy fuerte en Europa y vamos a tener que nosotros como americanos verlo de muy lejos vamos a tener que tener que alejarnos un poquito de todo eso porque va a haber mucha violencia eso es lo que quería mencionarles penosamente yo tengo familia en Europa más de la mitad de mi familia mi santa madre vive en Italia entonces no lo digo con cariño con gusto de como sudamericano ah sí que ojalá se destruya Europa no para nada estoy hablando de alguien que ha visto como han bajado las pensiones la ayuda social para las personas de la tercera edad y con problemas médicos todo se está volviendo más caótico la inseguridad se está tercermundizando Europa que ellos impusieron en ese concepto tercermundo a nosotros un saludo a toda la clase y gracias también por los aportes al contrario Hugo hay que invitar a la gente a que se suscriban a Sorprendente Films el canal que tú lideras y diles que van a encontrar por allá porque se tienen que suscribir bueno aquí estamos haciendo un poquito de análisis siempre de este tipo de cosas de comunicación del acontecer actual la coyuntura política mundial del conocimiento que tengo hacemos también algo de literatura y siempre los recibimos con mucho cariño con mucho amor y bueno en los ratos en que puedo hacer las transmisiones las hago que hay proceso electoral en Ecuador nuevamente es un año muy extraño también en el país así que ya me empiezan a llamar por allí y por allá pero me doy el tiempo me doy el tiempo para hacer las transmisiones y para estar con el profe de Rey que por cierto ya me terminé de leer el libro del profe aprendí un poco un poco más sobre Palestina y sobre Israel y yo creo que lo hemos de tener aquí lo comprometo para hacer un libro sorprendente la próxima semana perfecto mi querido Hugo ahí estaremos pues ya lo saben mis queridos alumnos digitales a suscribirse a Sorprendente Films y al canal de tu profe de Rey porque queremos ver sus ojos en el mundo para llevar el nivel de análisis en las redes sociales Hugo muchas gracias feliz fin de semana buenas noches y seguimos en espera de la bonita sorpresa familiar bendiciones profe para usted para su señor esposa y aquí sí seguimos en la lucha y duerman duerman que cuando seas padre ya no se duerme hasta luego hasta luego gracias y gracias también a ustedes mis queridos alumnos digitales por habernos acompañado en esta charla con el buen amigo Hugo Godoy de Sorprendente Films si esta sesión ha sido de su agrado les invitamos a que nos apoyen con su poderoso me gusta que compartan la transmisión que se suscriban al canal de tu profe de Rey tu profe de Rey 2.0 y si ya se suscribieron activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos si es sesionando ahí donde dice todas síganos también en Facebook y en YouTube en el 2.0 ahí están los links también dejamos Paypal por aquellas personas que gusten apoyar estos esfuerzos educativos muchas gracias mi querida Helen G. Larrans que desde Suiza nos manda todo su apoyo su cariño gracias por estar también al pendiente a don Peluznante 19 a don Infame que nos apoya en la moderación del chat muchísimas gracias al buen Diógenes que siempre nos da mucho gusto verlo por acá y a mi amada bellísima esposa que siempre está pendiente de que la transmisión salga en los mejores términos posibles por su atención gracias como siempre les digo son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de tu profe de Rey muy buenas noches